aquí estás, leches, sabía yo que lo había visto vale, bueno, con vuestro permiso voy a compartir con vosotros lo voy a poner en modo lectura de este este artículo lo vamos a enlazar y lo vamos a poner también en www.marca-hispánica.eu aunque lo podéis encontrar en carrer la marca, ponéis la muerte del tribunal de Nuremberg y es un artículo que me gustaría compartir con vosotros, aprovechando esta selección es europeas yo voy a decir europeas, con u, europeas vale, y que espero que disfrutéis porque os lo voy a leer tranquilamente dice así con el genocidio de Gaza se derrumba el orden ficticio de un juicio ayuno ya de toda credibilidad moral los delitos, solo son delitos cuando los cometen los adversarios políticos de la oligarquía financiera judía o poderes de poca monta con los que quepa representar algún espectáculo ejemplarizante en caso contrario la ley burguesa, occidental liberal se vuelve harto remolona miope y hasta austenamente huelguística huelguística, lo he dicho bien por ejemplo los crímenes de genocidio no prescriben pero los tribunales de la Haya carecen de competencia respecto a delitos impunes de ese tipo si fueran perpetuados antes de 1998 esto según el artículo 11.1 del estatuto de Roma como si Nuremberg no existiera las resoluciones judiciales de Nuremberg siguen legalmente vigentes y como hemos dicho y repetido la ley debe defenderse más que las murallas de la ciudad esto dice Pericles pero otra cosa es la validez jurídica de ese juicio y sobre todo su valor político e incluso moral exterminio de la población civil alemana mediante bombardeos terroristas que los aliados emprendieron mucho antes de que empezara según la versión obligatoria oficial el holocausto y dice así el final de la cuenta 3 empecemos por la Wikipedia la declaración universal de derechos humanos estaba siendo redactada justo después de finalizar los juicios de Nuremberg y mientras aún estaba en funciones el tribunal penal militar internacional para el lejano oriente aunque el acuerdo sobre el respeto al principio de presunción de inocencia fue alcanzado rápidamente los redactores estaban preocupados por el hecho de que una prohibición de la retroactividad pudiera utilizarse para argumentar que en Nuremberg los juicios habían sido ilegales ya que habían juzgado crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad que no existían previamente en las leyes nacionales por ello el segundo párrafo del artículo 11 de la declaración universal de derechos humanos constituye una prohibición a las leyes retroactivas lo podéis leer en Wikipedia aquí está enlazada la fuente la publicación perdón de la declaración universal de los derechos humanos se postergó pues para que su cláusula sobre la prohibición de la irretroactividad en la aplicación de las normas penales no entrara en abierta colisión con los criterios procesales del Tribunal Penal Internacional y por tanto con su sentencia truquitos masónicos talmúdicos para decirlo suavemente con esto ya está todo sugerido sobre la validez jurídica de esa resolución pero no vamos a entrar aquí en una valoración de las cuestionables métodos de la instrucción que dominaron la causa de principio a fin ni tampoco en el fondo de la sentencia entre otros motivos porque discrepar de la misma es un delito y donde no hay libertad de juicio no puede haber tampoco verdadera opinión si podemos entrar en cambio en otros aspectos por ejemplo el hecho de que fiscales y jueces representaran a potencias que no habían perpetrado el mismo tipo de delitos con que imputaban a los acusados este dato bochornoso podría no obviarse pero si al menos relativizarse de forma piedosa en beneficio de la humanidad si las potencias vencedoras hubieran hecho propósito de enmienda y Nuremberg hubiera representado algo así como un kilómetro cero de la historia un compromiso que compartimos plenamente de erradicar para siempre los crímenes de lesa humanidad desde el mismo momento en el que los criminales nazis eran colgados de sus respectivas sogas esa pena de muerte todo esto ocurría en pero mientras la radioactividad de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki empezaban a hacer sus efectos letales sobre la población civil japonesa y también cuando los aliados sometían al pueblo alemán a todo tipo de crímenes incluidas la hambruna planificada la esterilización el exterminio de los prisioneros las repetidas hasta la muerte de mujeres ancianos niños en 1948 empezaba así mismo la Nakba es la limpieza étnica del pueblo palestino a manos de las víctimas del holocausto atrocidad que se permitía mirando hacia otro lado precisamente en compensación aunque no se sabe qué tipo de compensación pueda ser esa desde el punto de vista jurídico o moral por el mayor genocidio de la historia humana que representaría nada más y nada menos que el mal absoluto la supuesta y nunca explicada singularidad de Auschwitz bien valía pues otro genocidio a modo de rito sacrificial ante el cual las miradas de los jueces y fiscales de Nuremberg permanecían cómicamente vizcas este crimen contra el pueblo palestino se ha prolongado durante más de 70 años y los problemas ópticos de la justicia de Nuremberg siguen sin resolverse hasta que hoy en Gaza ante la abyecta indiferencia de las instituciones que habían legitimado la segunda guerra mundial como una cruzada contra el fascismo en defensa de la democracia y de los derechos humanos ya resulta imposible de ocultar el fraude el genocidio de palestina ha sido acompañado por si fuera poco por cientos de otros crímenes de guerra crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad tipificados por el estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg y perpetrados por estos estados fundadores de este mismo tribunal los cuales por ese mismo motivo ya no podían siquiera protestar como si podían hacerlo los nazis por la aplicación retroactiva de unas normas que no estaban vigentes durante el holocausto pero si después de Nuremberg en consecuencia los ciudadanos bien podríamos considerarnos moral y políticamente desvinculados de ese juicio de Nuremberg pero también de todo lo que está de todo lo que esta institución perdón abominable sustenta y pasease arriba y abajo en los discursitos buenistas bajo disfraces como la democracia y los derechos humanos el liberalismo el antifascismo la humanidad el individuo y además zarandajas propagandísticas de una oligarquía financiera judía hoy empieza el futuro un tiempo donde los inmundos fariseos de Nuremberg deberían pagar no solo por sus delitos impunes sino también por su supremo crimen contra el espíritu el intento de destruir el concepto de verdad y con él la civilización misma una fechoría que en los libros de historia de la filosofía aparece bajo el inocente rótulo de posmodernidad lo firma Jaume Fargrons a 7 de junio del año 2024 el artículo tiene 3 días yo os lo voy a compartir en este chat lo voy a compartir en en los canales que tenemos en Telegram etcétera etcétera en Twitch perdón en Twitter ya ha sido publicado os veo y lo vamos a poner por supuesto en nuestro web www.marca-hispánica.eu 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 ¡Gracias!